¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¿Ahora viene Apu? Señor Hover, te están buscando por aquí Yo estoy todo el día currando aquí en el botulático Si tío no se quita hacer trabajo Bueno, venga, vamos a hacer el juego a los perros Bueno, juego local, en 3, 2, 1 ¡Uno! ¡Comprendo un juego completo! Nada, continuar, continuar en 3 2, 1 ¡Cero! ¿Tú veis? ¡Dificultad! Yo soy joder, me lo he pedido Dificultad normal he puesto, eh Sí, sí, personaje Pues yo joder Pues yo soy Mark Jajajajajaj He empezado He empezado Vale, yo también he empezado ¡No, no, no! ¡Señor joder! ¡Oh, lo ha pillado! ¡Maggie! ¡Maggie se lo ha fatto congo! ¡Maggie! ¡Maggie! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Toma lo spiro! ¡Toma lo spiro! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Toma lo spiro! ¡Oh, lo encontrarico! ¡過來, Baronia! ¡Toción no mi charge! ¡Davenir, bec! ¡Toma lo piscor! ¡No, no! ¡M duyancé! ¡Muchas, gracias! Anna everything! ¡ sections, dos picos! ¡Muchas, muchas veces! Melco estrone. D levantarte del desperdete. Por lo tanto que uneriré a agua tiene jugador. ungeno en venta de la forma hacia arriba. Esos. ¡M Wel? tea menos que estén mas,rica de Food güter. Me ha matado a tu bombero Es que así, a tu bombero Yo voy a matar Yo estoy por el túnel este ¡Ay, vaya, mira! ¡Oh, no, no, no! ¡Uuuh! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí no parece que le tiras una bola! ¡Ahí va! ¿Cómo se tira la bola? Eh, con el... ¡Ah, ya lo he visto! ¡Ya lo he visto! ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Es que es la mitad de todo la vida de las pistolas tetras ¡Oh! ¡Se puso el agua! ¡Eh! ¡Uuuh! ¡Aaah! ¡Vamos, vamos! Yo tampoco, estoy hinchando en la hostia, se le han caído los pantalones ¡Cuarto! ¡Mía como baila, mía como baila! ¡Yo también lo he matado! ¿Este qué era? ¿Un luchador o un pederás de aire? De todos los ratos bajándose los pantalones, ¿eh? ¡Vamos a pedirles! ¡No! ¡Se llama Maggi! ¡Señor Pollo! Tenéis que ver el juego entero, tío ¡Come el juego, come el juego, come el juego! ¡No! ¡Señor Jómez! ¡Señor Jómez! Bueno, esperamos los tres que os haya gustado A ti no les ha gustado, se han reído Pedazo de regalo Pedazo de regalo Un saludo a todos Y hasta el próximo video Bueno, 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 bueno La parte 2 Si me veis que en la anterior parte era más grande y ahora soy más pequeño, ¿vale? He tenido un fallo, ¿vale? Con el juego, he tenido que llegar otra vez hasta aquí ¡Y me da pasar rápido!